¡Hola, Marta! ¡Hola! ¿Cómo te involucraste en este proyecto? Pues la verdad que fue un poco por sorpresa. José y yo habíamos trabajado juntos en dos ocasiones anteriores. Una fue ya un corto que él dirigió que se llamaba Soñé que despertaba. Nos conocimos hace años en un gimnasio y se involucró en mi primer proyecto como por casualidad. Pero enseguida me gustó su forma de trabajar, muy disciplinada para alguien tan joven. Marta interpretaba, curiosamente, a una artista gráfica de una agencia de publicidad. Y yo hacía de su jefe. Y por cierto, también usé el mismo nombre de David Martín como en Catalan Sin Love. En aquella historia yo iba perdiendo la cabeza y básicamente la acababa matando. De hecho, llegué a matarlo un montón de veces. Por eso tiene cierta justicia poética que en esta película nuestros personajes se enamoren. Después fue con un proyecto más promocional. Pero la verdad que en esta ocasión llegó una llamada, después de mucho tiempo de haber referido la pista, que me sorprendió. Pero desde el primer momento, casi apenas sin saber nada, le dije, cuenta conmigo que yo me sumo. ¿Cómo describirías a David, tu personaje? David es un artista con un gran mundo interior. Y su forma de expresar su mundo es el dibujo. David también es un idealista, así que mientras sus amigos charlan sobre los fichajes del Barça o la última temporada de Juego de Tronos, él le da vueltas al conflicto entre Israel y Palestina, al tema de Ucrania o al debate sobre el proceso soberanista. En su momento, David se enamora de Ana porque, además de que es una chica muy atractiva y le gusta y demás, tiene la cabeza bien amueblada y puede charlar con ella de los temas que le preocupan. Por eso, al empezar la historia, aunque hace un par de años que Ana y él han terminado su relación y él está casado, siente la necesidad de llamarla porque el tema del conflicto soberanista le afecta y solo ella sabe cómo se siente. ¿Cómo describirías a Ana, tu personaje? Pues la verdad que Ana se parece un poquito a Marta. Y Ana es una chica... Le gusta el arte, es de bellas artes, le gusta dibujar. Es muy independiente, tiene las ideas claras. Definitivamente se va a dejar convencer por los demás. Yo creo que es un poquito... Es deportista, la vemos en el corto que ella se presenta así. Si es una chica joven, con ganas de hacer cosas, más o menos la podría definir así. ¿Os parecéis, David y tú? Mucho. David es una versión exagerada de mí. Por el bien de la historia lo he hecho más neurótico y más inseguro, pero casi todas sus reflexiones son mis reflexiones. Sin embargo, nuestras facetas artísticas son muy diferentes. Por ejemplo, los dos tenemos afición a la música, pero yo jamás intentaría seducir a una chica cantándole flamenco. Además, David es un dibujante nato y yo no tengo arte para eso, pero en la historia el dibujo es el lenguaje en el que David y Ana se comunican. En los momentos más importantes entre los dos, todo se expresa mediante el dibujo. ¿Os asimbleu en alguna cosa? Yo creo que l'Anna y la Marta sí que se asemblan, tenen bastantes similares, principalmente al que el voler ser libre, a esta parte de ser independente y todas estas cosas, sí que coincidecen. ¿Y diferencias? Diferencias, yo creo que sí que algunas diferencias sí que existen, a pesar de que José al conocerme, yo creo que una parte del carácter del personaje de Ana está basado un poco en la Marta real, entonces pues sí que hay estos nexos en común. Pero diferencias, por ejemplo, algo tan fundamental como que Ana tiene muy claro el sí-sí en esta votación y Marta todavía está aquello que no lo tiene, no está tan precisita. ¿Por qué elegiste el tema del dibujo? Empezó por una cuestión práctica. La primera versión del guión solo era una videoconferencia entre Ana y David y necesitaba una excusa para mostrar las imágenes que ilustrasen los temas de los que se hablaba. Por tanto, convertía a los protagonistas en estudiantes de Bellas Artes. Entonces ocurrió una cosa muy interesante. La historia de Ana y David conociéndose en la Facultad de Bellas Artes cobró vida por sí sola y empezó a tomar forma de lo que es la historia romántica. Esa fue la parte buena. El problema es que ninguno de los dos actores dibujamos como nuestros personajes. Bueno, Marta dibuja bastante bien, pero nos hacía falta un auténtico artista para poder dar el nivel y que los dibujos parecieran creíbles. Tuve la suerte de poder contar con Rocío Montes, que es licenciada en Bellas Artes y que transformó en arte las ilustraciones más importantes del film. Rocío cogió unos folios e hizo los dibujos en tiempo real. Tardó solo unos minutos, pero era exactamente lo que necesitaba. En un momento dado me paso el lápiz para que yo repasase sus trazos y se dieran mis manos en pantalla. La verdad es que me sentí un tramposo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del proyecto? Pues me ha sorprendido... Bueno, una de las principales sorpresas es que contara conmigo después de tanto tiempo para embarcarme en esta aventura. El que contara conmigo se lo agradezco muchísimo. Después me ha sorprendido el punto que le damos al espectador de que sea él que pueda decidir. Es algo bastante, bueno, yo creo que bastante muy, muy novedoso en este mundo. Y después tengo que decir que me ha sorprendido mucho la capacidad de cómo se adaptan los espacios, los recursos que tenemos, lo que se pueden exprimir y lo que puedes sacar de ellos. La verdad es que creo que se ha hecho un muy buen trabajo de aprovechar y de todos los recursos se puede sacar partido de un rincón que nadie te lo puedes imaginar. ¿Por qué una historia de amor? Bueno, en primer lugar, siempre me han gustado las historias de amor. Soy un fan de la obra de Richard Lee Leiter, en especial de las películas que ha hecho con Ethan Hawke y con Juni Delpy, porque muestran historias de amor entre dos personas, pero las retratan mediante sus conversaciones. De forma que tú puedes ir experimentando palabra a palabra todo el proceso de enamoramiento de los personajes. Puedes llegar a comprender por qué se enamoran, más allá de que sea un chico guapo y una chica guapa. En segundo lugar, Marta Serra, que es la actriz que interpreta a Ana, me animó a desarrollar más la parte romántica de la historia. ¿Qué te parece, José Antonio, como director? ¿Qué me parece? Pues tengo que decir que muy bien, o sea, muy, muy bien en el sentido de que lo tenía todo súper planificado y a los días antes me decía Marta, esto ya está planificado, sobre todo sabía muy bien lo que buscaba, los planos que quería y entonces también te facilita mucho a la hora del rodar, ¿no? Tenía muy claro este planos así, así, desde esta perspectiva, desde el otro. También siempre ha tenido muy en cuenta lo que era, si yo me sentía bien, si no. ¿Volverías a trabajar con él? Yo sigo diciendo lo mismo que le dije cuando me llamo, cuenta conmigo para lo que quieras y para próximos proyectos. ¿Entonces Marta colabora también en el guión? Desde luego. Principalmente lo que le preocupaba a ella era no agobiar al espectador con una batalla de argumentos en favor y en contra y potenciar más la relación entre los protagonistas. Que la parte política estuviera equilibrada con la parte romántica y que la parte romántica fuese más creíble. ¿Crees que habéis conseguido esa química entre los personajes de Ana y David? Espero que sí. No puedes construir una película en torno a una historia de amor y luego limitarte a mencionarla de pasada en una conversación telefónica. Como he comentado antes, hay que demostrarle al espectador que esas dos personas se están enamorando, con su cómo y su por qué. En ese sentido, Marta tenía que sentirse cómoda interpretando esos sentimientos conmigo. Y tú también. Desde luego. ¿Cómo ha sido rodar las escenas románticas? Pues la verdad que a rodar las escenas románticas en un principio me daba un poquito de apuro porque cuando lo vi sobre el guión, por escrito, bueno, había alguna situación que para mí es una novedad. Nunca había rodado este tipo de escenas. Ese fue un tema que Marta y yo debatimos en la etapa de planificación. ¿Hasta dónde íbamos a llegar en las escenas románticas? Ella tenía interés en desarrollar la parte romántica, pero al mismo tiempo sabíamos que éramos actores amateurs. Así que debíamos fijar una serie de límites claros para evitar situaciones incómodas. Y sí que venía la grabación un poquito tensa, ¿no? Porque no había grabado este tipo de escenas y me las leía, me las leía. Y digo, bueno, como conozco a José, sabía que tendría completa libertad y si alguna cosa no la veía clara o tenía cualquier duda en el momento del rodaje, sabía que se lo podía consultar. Por ejemplo, en ningún momento nos besamos. Si ves la película parece que acabamos mucho más que eso. Pero realmente solo sale un plano detalle de un beso y se trata de mi mujer. Usaron un truco parecido en la última película de Thor y nadie se dio cuenta, así que pensamos que no necesitábamos cruzar esa línea. José en todo momento me enseñaba cómo quedaba el plano, cómo se veía la escena para que yo me sintiera cómoda y que si había alguna cosita que no quisiera, pues lo cambiábamos. Todo fue un juego de enseñar estrictamente lo necesario y que la mente del espectador hiciera el resto. Incluso hay alguna escena en la que usamos algún retoque digital, como una en la que Ana está de espaldas a la cámara y se ve que no lleva sujetador, que realmente sí que se robó con el sujetador y luego lo eliminamos digitalmente. Aparte de eso, no hubo que retocar nada más. Marta llevaba shorts y un bikini y yo pantalones y con eso ya nos sobraba para representar el tipo de intimidad que nos hacía falta. Además, mi mujer Isabel es quien opera la cámara, así que para mí era muy importante que todos estuviéramos cómodos con estas escenas. De hecho, las cosas acabaron llevándose muy bien y eso hizo que el ambiente de trabajo fuese mucho más fácil. Él, la verdad, que me lo apostó muy, muy fácil y lo que yo tenía un poquito más de pudor o... Bueno, sí, sobre el papel todo parece más tenso, después a la hora de grabar, así mucho más sencillo. ¿Cómo decidiste interpretar tú mismo a David? No fue una decisión, sino más bien la única opción lógica. A ver, el personaje y las ideas de David están basados en los míos, así que yo no tengo que explicarle a nadie por qué el personaje actúa como actúa. Además, el actor que interpreta a David tiene que dejarse barba, afeitarse, dejarse perilla, porque hablamos de tres periodos de tiempo diferentes desde 2012 hasta 2016. Y encima la planificación exige que esté siempre disponible para ir rodando las continuas reescrituras del guión, que es más fácil si lo hacía yo. ¿Por qué necesitaste tantas reescrituras? La película se ambienta principalmente en noviembre de 2014, pero se empieza a rodar cinco meses antes, así que la temática de fondo no para de cambiar. Habíamos hecho referencias a que el rey Juan Carlos I podía abdicar en favor de una tercera república. Ibai abdica, pero en su hijo, pues hubo que reescribir el diálogo y grabarlo otra vez, pero haciendo referencias a Felipe VI. También hicimos una referencia a Félix Millet y el caso Palau como el mayor caso de fraude en Cataluña. Y entonces se descuelga Jordi Puyol confesando que estuvo evadiendo millones al fisco durante más de 30 años mientras era presidente de la Generalitat. Pues claro, hubo que incluirlo. Cada uno de esos eventos exigía adaptar el guión y cambiar partes del diálogo. En realidad, si Más y Rajoy hubieran llegado a algún acuerdo definitivo, a mí me hubiesen fastidiado la película entera. Pero en ese sentido, se puede confiar en nuestros políticos. Uno porque está dispuesto a dialogar siempre que la respuesta sea sí, y el otro siempre está dispuesto a negociar siempre que la respuesta sea no. Estaba claro que el conflicto no se iba a resolver. ¿Fue Marta Serra tu primera elección para el papel de Ana? Como te lo he dicho antes, la primera y la última. Nunca me planteé hacer la película sin ella. La mayoría de catalanes elegimos un único idioma para conversar, sea catalán o castellano, en función de las preferencias de cada uno. Pero a veces, si se da cierto equilibrio, puedes cambiar de idioma cuando te encuentras alguna palabra o expresión que te suena mejor en el otro idioma. Por ejemplo, Marta y yo solemos empezar hablando en catalán, pero a menudo vamos cambiando entre catalán y castellano. Ese es uno de los motivos por los que me interesaba que ella estuviese en el proyecto. Y dicho sea de paso, el hecho de que además sea periodista y community manager me venía de perlas. Yo soy periodista, o sea que todo este mundo de las cámaras y todo este follón me gusta. Me interesa... El contenido del corto me llamó la atención, creo que pocos se han atrevido, a lo mejor se atreven a hacer algo similar. Y la verdad que me gusta por el tema y después por la oportunidad de hacer otra vez alguna cosa con él, alguna cosa audiovisual, llamarle corto, llamarle algún proyecto de este estilo, me hace mucha ilusión. Tú también tienes intereses similares, ¿verdad? Verdad. Yo trabajo en desarrollo de proyectos de marketing online para una empresa que se llama OLR Software. Y como proyecto personal tengo una red de portales para promoción de artistas. Así que a Marta y a mí nos une el interés por hacer un trabajo bien hecho, pero también por hacer una promoción muy especial a través de las plataformas sociales. Yo creo que es algo que no se ha hecho nunca y es un punto de... que hemos sido ambiciosos y un punto de atrevimiento. ¿Por qué estrenar en YouTube? ¿No había otros medios más adecuados? El problema es que esta película es rara. La cojas por donde la cojas. En primer lugar es un corto, pero también es un largometraje. Y se estrena simultáneamente en un portal web en el que el público puede elegir su propia versión de la película. Ese tipo de características impide que un experimento así pueda participar en la mayoría de festivales o comercializarse en muchas de las plataformas digitales que existen. Así que optamos por un estreno simultáneo en YouTube y en Filmanía TV, que es lo único que nos permite hacer que el público pueda elegir su montaje. Por ejemplo, puede acortarse la charla política y potenciarse la historia romántica. ¿Qué te ha parecido la experiencia, repetirías, en el mundo audiovisual? A ver, la parte de mi faceta como actriz yo creo que es muy amateur. La cosa es que no tengo vergüenza y me atrevo. Sí que he descubierto que cantante no lo seré, porque me ha tocado una parte de cantar y aunque sean cuatro líneas, creo que esto mejor le dejamos a los artistas. Pero no descarto que pueda hacer otras cosas, dirle que ya no corto, sino que todo el mundo audiovisual sí que me gusta, me gusta mucho y ponerlo en la cámara me parece que me lo paso muy bien. ¿Quién missatge heu volgut transmetre en aquest curt metratge? Pot pensar que el curt es tracta de dir o sí a la consulta, o sí a la independència, o no a la independència. En cap moment és aquest el missatge, sinó que és un reflex posar sobre la taula la realitat del que pensem al poble català, o sigui, no ho pretenem ni convencer ni posicionar ningú, només és un posar sobre la taula la realitat i que cadascú prengui les seves pròpies conclusions. Gràcies. A vosaltres. Gràcies a ti. Ana, que bonita está mi Ana. ¡Calla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!